La palabra que germina a pesar del cautiverio es aquella que se gesta para construir razón traspasando las fronteras, delineando más caminos que unifican convicciones de buscar la libertad Libertad para el que lucha, el que lucha por la tierra Libertad para el que lucha, a pesar de la prisión Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón